Mira Karina, yo siempre he sido enemigo de las autocomplacencias, de poder dar argumentos de que las comunidades universitarias, desde la UNAM hasta todas las que componemos el sistema de instituciones de educación superior, pues prácticamente tenemos todos los méritos, sino que la crítica referida debemos observarla también para hacer un repaso de los alcances que cada institución tiene, que la observemos de manera constructiva, que revisemos nuestro propio quehacer. La crítica no es nueva. Revisábamos en las declaraciones de rectores en los años 20, el siglo pasado, que ya había una referencia y un llamado constante desde esos años a los científicos, a las científicas, a quienes estaban en la generación de conocimiento, a no quedarse en sus torres de marfil, sino a salir y responder a las expectativas de la sociedad, a trazar propuestas para poder generar soluciones a los distintos problemas de carácter social de los pueblos. Y en ese sentido, retomaría la crítica presidencial, de que tenemos que revisarnos incluso como universidad, para ver los alcances de nuestro propio quehacer ante las nuevas necesidades de los pueblos. Es decir, este tipo de críticas, como le llama usted, puntos de opinión por parte del presidente, ¿cree que no vulneran la autonomía de una universidad? Al contrario, creo que todas las críticas deben ser bien recibidas. No debemos refugiarnos en discursos autocomplacientes, sino bienvenida la crítica para poder mejorar lo que estamos haciendo las universidades, para reorganizar nuestro propio trabajo, para identificar también lo que se está haciendo, tal vez hasta de manera insuficiente, irregular, pero pues tenemos que reencauzarnos en función de las necesidades. Soy partidario siempre de recibir y alentar la crítica, porque pues eso nos permite repensar nuestro propio trabajo. No podemos quedarnos con el sentido de no recibirla o considerarla únicamente con una denostación, sino porque también es una oportunidad de construir nuevos retos de lo que estamos haciendo y demostrarlo. Y bueno, creo que este es un momento también para las universidades, para las instituciones de educación superior, de demostrar o incluso de debatir esas críticas, pero considerando evidencias, que podamos no solamente decirle al señor presidente, sino hacia la sociedad, los argumentos de la universidad, en este caso por ejemplo la UAPJO, se pueden demostrar con indicadores, con datos precisos, de manera puntual, y los ponemos al escrutinio de la sociedad.